Hola amigos de La Cápsula, hoy nos encontramos con las chicas de Miss Reporterita y Miss La Cápsula, Stephanie. Hola. Y Josie. Hola. Antes de todo quiero agradecer a Dios Todopoderoso que nos da la oportunidad de entrar a su sol a través de Vasa y Yovisión. El día de hoy tendremos a Doctora Mónica Campano. Cápsula social. La entrega de dos estrellas. Y una de ellas en el South Point Casino. En la audición de la academia. Teatro. Les informaremos de los nóminos y pre-nominos a los premios La Cápsula. El tradicional festival peruano. Y recuerden lo que pasa, que en Las Vegas se queda en La Cápsula. ¡Comenzamos! Y ahora nos vamos a seguir con la Doctora Mónica Campano que nos habla de un tema muy importante. Buenos días. Ustedes ya me conocen. Soy la Doctora Mónica Roca. Y estoy hoy para hablarles de un tema muy actual que se denomina afobia o ataque de pánico o ataque de ansiedad. Este es un cuadro que se está presentando ya en chicos a partir de los 12 años. Antes era una enfermedad de adultos, pero es una enfermedad emocional. Muchas de las personas terminan en el hospital pensando que son víctimas de un ataque cardíaco. Pero la realidad es que después de los chequeos médicos, estas personas saben que no hay una cosa de tipo orgánico. Pero que los asusta mucho. Y las cuentas médicas después son tremendos. Muchos de ellos terminan yendo a una curadora porque no entienden qué les está pasando y piensan que es una cosa espiritual. Por favor, esta es una enfermedad emocional que hace que la persona tome determinaciones por cosas de su pasado que no resolvió. ¿Cuál es el disparador de esto? Puede ser la crisis económica, la pérdida de las casas, el hecho de que los padres estén constantemente trabajando y los chicos se queden solos hasta de noche. Todas estas circunstancias hacen que este ataque de ansiedad se manifieste y asuste. El método terapéutico es medicación homeopática y tratamiento psicológico. Para aquellas personas que no pueden cumplir con este requisito, tenemos en la asociación Avalon grupos de autoayuda totalmente gratuitos. Los días lunes de 7 de la tarde a 8 y media de la noche, un grupo para mujeres, los días viernes de 10 de la mañana a 11 y media, grupos para hombres, grupos de adolescentes los viernes de 4 a 5 de la tarde. Todos estos grupos están supervisados por mí para que podamos clarificar situaciones y ayudar a estas personas a solucionar este problema que no es grave aunque asusta. Para más información, comunicarse conmigo al 702-569-6205, 702-569-6205, Asociación Avalon. Muchas gracias. La estrella 55 ya fue entregada a Engelbert Humperdinck y aquí tenemos las imágenes donde se las reconoció por su gran carrera artística. Vamos a verlas. I have for you from the office of the governor of the state of Nevada a certificate of congratulations presented to Engelbert Humperdinck, congratulating on being awarded a star on the Las Vegas Walk of Stars, signed Brian Sandoval, governor of the state of Nevada. And then I have for you a book. It is entitled Endless Nevada. It's a photo and essay of our entire state. And when you have a moment, please peruse it. Thank you. Y aquí tenemos a Pablo Castro en la ceremonia de la entrega de la estrella. Vamos con él. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's my honor, Vice President of Las Vegas Walk of Stars, to present this replica, a gift from your friends in Las Vegas Walk of Stars, in tribute to Engelbert Humperdinck, for his lifetime achievement and contribution to the worldwide prominence of Las Vegas, Nevada, dedicated on July the 20th, 2011, Paris Hotel and Casino, Las Vegas, Nevada. We would like to present this so you can show to all your friends around the world that you have your star number 55 in Las Vegas. La emoción del ganador de la estrella número 55 se manifestó así. Thank you for being here, everybody. I would also like to thank everybody who has said such wonderful and gracious words about me this evening. I thank you most sincerely. Thank you very much indeed. I would also like to thank my daughter and my son Scott, who manages me. He's doing a great job with me. Thank you. And of course, I'd like to thank my wife for being so patient because she's had to put up with a lot. And I'll stop at a lot. Wonderful lady. Thank you very much. Thank you. It's been an incredible day. It really has been an incredible day for me because early this morning, when I met the man, she was delightful and she said some wonderful things about me. And she handed me the key to the city and I asked her, please, you know, with my luck, they'll change the box tomorrow. No, I'd just like to use it a couple of times before... ¿Sabían que era así buenas son algo que pueden encontrar aquí en el Stream Bureser? Pero ahora vamos con las concurrentes del concurso Miss Reportrita y Miss La Cápsula, que tuvieron su primera entrevista. Vamos. Hola, buenas tardes. Aquí estamos en Hot Sani Castino, París. Yo soy Fajardo. Y Stephanie Araujo, que tenemos una entrevista con Pablo Castro. El vicepresidente del Pasado de las Estrellas. Hola Pablo, ¿Cómo estás? Bien, gracias, que bueno que vinieron aquí del show La Cápsula a la cobertura de esta estrella, gracias por venir Gracias ¿Cuántas estrellas se darán el próximo año? Próximo año, usualmente tenemos un promedio de una estrella por mes, a veces son más, pero ya hoy se acaba de velar la estrella número 55 A esta ceremonia que vinieron ¿Y como a qué tipo de gente se le dan las estrellas aquí en Las Vegas? Figuras que han tenido una presencia en Las Vegas, que han destacado en sus distintos campos como la música, el deporte, el cine, la televisión, radio incluso ¿Algún comentario para toda la gente que está viendo? Bueno, pues que sigan sintonizando el show de La Cápsula y que toda la gente, los niños que van a la escuela, los adolescentes, le siguen echando muchas ganas Para que puedan ser personas de provecho, para que puedan lograr ese éxito en la vida Y que sigan al pendiente de las revelaciones que próximamente vamos a llevar a cabo en el Paso de las Estrellas, Las Vegas Walk of Stars Tenemos muchas sorpresas con artistas que vienen aquí a Las Vegas a recibir este emotivo emunaje Bueno, aquí tuvimos al señor de las estrellas, hasta luego Los pre-nominados para Premio de la Cápsula son El Mercadito José de la Cápsula como mejor conductor de eventos sociales El Payasco Escovín como mejor payaso de Las Vegas Y los nominados son Espera Pero no se preocupen, nos iremos después de estos comerciales El Mercadito Con más de 10 años sirviendo a la comunidad hispana, ¿a qué hora sales por el panchaparrita? Con más de 25 mil ejemplares semanales, alcanzando una audiencia de más de 400 mil lectores Con 40 páginas de anuncios, tiendas, clínicas, servicios clasificados y otras hierbas Con más de 600 puntos de distribución en Las Vegas Henderson, Summer League, Mesquite, San York, Sierra City, Utah Se les olvidó lonche, patroncitos Pero eso es para que no se lo caminen, patroncito El Mercadito es el número uno en Las Vegas El Mercadito Baterías, Forless Tenemos alternadores, marchas, compresores de aire y baterías Para todo tipo de carro y troca A buen precio y con garantía Vengan, nos esperamos en el 3402 Isleini Número de teléfono es el 702-824-0303 702-824-0303 ¡Nos esperamos! Taquería Arandas Taquería Arandas, el mejor servicio en antojitos mexicanos También puedes preguntar por nuestras taquizas a domicilio para cualquier evento Para mayor información llama al 702-452-7313 O visítanos en nuestra localidad que se encuentra en Lake Mead y Nelis Y te estamos esperando Bienvenidos a Lilo Dumpling Asian Buffet Donde usted disfruta de todo lo que pueda comer Además contamos con entretenimiento familiar Estamos ubicados en el 2555 West Ray Road Entre las calles Simmons y Clayton Con especiales los fines de semana como Crab Legs, Honey Shrimp, Salmon, Oyster y mucho más Cuando piense en comida china, piense en Lilo Dumpling Asian Buffet Donde usted encuentre un ambiente agradable y limpio Lilo Dumpling no es solo un buffet Es un punto de reunión familiar Botánica La Guadalupana Con un fuerte surtido en velas, aceites, perfumes para la suerte Botánica La Guadalupana También cuenta con un buen surtido de hierbas y productos naturales Estamos ubicados en el 1934 East Charleston Boulevard Entre Bruce y Eastern Para mayor informaciones, llámanos al 385-1977 385-1977 Botánica La Guadalupana Dilaus Design Tellering Diseño, confección y hechura de vestidos de quinceañeras a tu gusto Contamos con vestidos de novias, bautizos, graduaciones y vestidos de gala para esa ocasión especial Ofrecemos servicio de tintorería, alteraciones de ropa Dilaus Design Tellering Tiene el vestido de quinceañera que tú andas buscando En el 63-64 al oeste de Sahara, esquina con Torre Pines Dilaus Design Tellering Este es su restaurante, El Chamizal Que se encuentra ubicado en la 1054 North Rancho Drive En la esquina de Washington y Rancho Ven, te invitamos Caldo de siete mares, mariscos, cocteles, ostiones, botanas de mariscos, tostadas de ceviche, caldo de res y pollo, cecina de venado, menudo, pozole y combinaciones Los más deliciosos molcajetes y parrilladas las encuentras aquí Ya no te quedes en casa a hacerlas, mejor ven y disfrútalas con nosotros en tu restaurante El Chamizal Ven y disfruta toda la comida que tú quieras y a tu gusto Tenemos una gran variedad de comida china y el sabroso sushi Sopas, ensaladas, postres y comida cocinada en el momento para aquí y para llevar Y los domingos seafood todo el día Estamos en el 3131 Rainbow Boulevard, esquina con Cheyenne Si tienes una fiesta, reserva nuestro party room Ven, te estamos esperando Y ya regresamos Y los nominados para el premio de la cápsula son Luz Rili como mejor voz infantil Betsabel como la mejor reportera Esencia colombiana como el mejor grupo comiadero de Las Vegas Luis Rosas como el mejor conductor de eventos sociales ¿Y tú qué esperas? ¿Nomina el tuyo o apóyalo? O llama al número que está en pantalla O en Facebook Ahora vamos con unas imágenes del teatro que se presentó en el East Community Center ¡Vámonos! Pues aquí estamos Ya Bile y el Villata Y ya venimos de un país que está un poquito lejos de aquí Que se llama República Dominicana Y de la cual trajimos una pequeña bandera ¡Ooooh! 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 Es un placer estar con ustedes en esta noche representando a la congresista Berkeley Yo quiero felicitarlos a todos por sacar de su tiempo pero quiero felicitar también a estas actrices que son fenomenales Les exhorto a que sigan apoyando esta organización los dominicanos unidos y la Casa de la Cultura Necesitamos esto señores Es muy necesario Es con mucho placer con mucho orgullo que yo quiero hacerle una presentación a Elvira Taveras y a Yamil Sheker Un reconocimiento congresional que le he conocido ¡Aplausos! 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 Todo un éxito Las audiciones de la Academia TV Azteca ¡Felix! 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 nos dedico ¡Hola! ¡Felix! 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 El tradicional Festival Peruano fue captado por las cámaras de La Cápsula Hola amigos de La Cápsula, nos encontramos aquí en el festival peruano con José Nicolás Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias ¿Y por qué festejan este festival? Bueno, estamos celebrando nuestro 190 aniversario de nuestra independencia Y se escucha un gran ambiente ahí adentro, ¿qué es lo que tienen adentro? Ahorita está el DJ Richard durante todo el día Después tenemos tres grupos en vivo Esencia Colombiana, el grupo Mayoral, el grupo Nostalgia Baile folclórico y muchas cosas más ¿Y qué es el platillo topical de Perú? Nuestro plato bandera es el ceviche Pero tenemos mucha variedad, o sea, está la pollada, están los anticuchos, los picarones Mucha, mucha variedad ¿Y por qué no se mete a conocer el interior del festival? Claro que sí, adelante Y todos ustedes, acompáñenos Muchísimas gracias José La comunidad estuvo deliciosa, el ambiente fabuloso Qué bueno que te gustó ¿Algo que le quede a todo el público que te está viendo? Bueno, agradecerles por su colaboración, por haber venido Y los invitamos, o sea, ahora nuestro próximo evento es para octubre Y el siguiente año seguimos haciéndolo porque este ya es el onceavo año que lo hacemos Pues ahí lo tuvieron, esperamos todos aquí el año próximo y también en octubre Reporte para ustedes, Bexabe Sánchez Oye, ¿qué buscas? Lo que siga del programa Yo tampoco lo encuentro ¿Qué seguirá? Fácil, vámonos ¿Cómo que los vamos? ¿Tú ya falta algo? No, vámonos a unos comerciales Dos El mercadito Con más de 10 años sirviendo a la comunidad hispana ¿A qué hora sales por el pan, chaparrita? Con más de 25 mil ejemplares semanales Alcanzando una audiencia de más de 400 mil lectores Con 40 páginas de anuncios Tiendas, clínicas, servicios clasificados y otras hierbas Más de 600 puntos de distribución en Las Vegas Henderson, Summer League, Mesquite, San York, Sierra City, Utah Se les olvidó lonche, patroncitos Por eso, para que no se lo caminen, patroncito El mercadito es el número uno en Las Vegas El mercadito Bienvenidos a Lilo Dumpling H&Buffet Donde usted disfruta de todo lo que pueda comer Además, contamos con entretenimiento familiar Estamos ubicados en el 2555 West Ray Road Entre las calles Simmons y Clayton Con especiales los fines de semana Como Crab Legs, Honey Shrimp, Salmon, Oyster y mucho más Cuando piense en comida china Piense en Lilo Dumpling H&Buffet Donde usted encuentre un ambiente agradable y limpio Lilo Dumpling no es solo un buffet Es un punto de reunión familiar Baterías Forless Tenemos alternadores, marchas, compresores de aire y baterías Para todo tipo de carro y troca A buen precio y con garantía Vengan, los esperamos En el 3402 Isleini Número de teléfono es el 702-824-0303 702-824-0303 ¡Nos esperamos! Ven y disfruta toda la comida que tú quieras y a tu gusto Tenemos una gran variedad de comida china Y el sabroso sushi Sopas, ensaladas, postres y comida cocinada En el momento para aquí y para llevar Y los domingos seafood todo el día Estamos en el 3131 Rainbow Boulevard Esquina con Cheyenne Si tienes una fiesta Reserva nuestro party room Ven, te estamos esperando Delaus Design Tellering Diseño, confección y hechura de vestidos de quinceañeras a tu gusto Contamos con vestidos de novias Bautizos, graduaciones Y vestidos de gala para esa ocasión especial Ofrecemos servicio de tintorería Alteraciones de ropa Delaus Design Tellering Tiene el vestido de quinceañera que tú andas buscando En el 6364 al oeste de Zajara Esquina con Torre Pines Delaus Design Tellering Este es su restaurante El Chamizal Que se encuentra ubicado en la 1054 No Rancho Drive En la esquina de Washington y Rancho Ven, te invitamos Caldo de siete mares Mariscos Cocteles Ostiones Botanas de mariscos Tostadas de ceviche Caldo de res y pollo Cecina de venado Menudo Pozole Y combinaciones Los más deliciosos molcajetes y parrilladas Las encuentras aquí Ya no te quedes en casa a hacerlas Mejor ven y disfrútalas Con nosotros En tu restaurante El Chamizal Y aquí tenemos la ceremonia De la entrega de la estrella A Pedro Haces Don Bull ¡Gracias! El señor Pedro Aces, Don Bull, cuando recibió esa estrella, se expresó de esta manera. Y un buen día, un buen día y quiero hacer un patente reconocimiento a una serie de gentes que no puedo dejar de nombrar, porque la vida, la vida es que sea bien agradecido, que no es agradecido en la vida, pues yo creo que más valdría que no existir. Y la historia comenzó así, y yo llegué hasta las oficinas de gobierno de la Ciudad de Las Vegas, y me encontré a un hombre que se llama Ramón Torres. En la entrega de estrella de Pedro Aces, conocido como Don Bull, estuvo presente Melilla Samaniego y México Vivo. ¡Vamos con ellos! ¡Vamos con ellos! Después de la ceremonia de la entrega de la estrella, Melissa García entrevistó a Pedro Aces, conocido como Don Bull. ¡Vamos con ella! Estamos aquí en el South Point con un gran promotor, Don Bull. ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Me da mucho gusto que recibió una estrella aquí en Las Vegas. ¿Cómo se siente? Muy contento, muy contento, muy contento de estar aquí en Las Vegas, muy contento de recibir esta estrella, muy feliz de que esté tu programa aquí, un programa tan conocido, tan visto por la gente. Y es algo muy emotivo, ¿no? Tener un reconocimiento como esto. Yo creo que soy de los privilegiados que Dios me dio la oportunidad. Y eso es porque agradezco a toda la gente que pidió que Don Bull tuviera una estrella. La gente de Colombia, la gente bonita de Venezuela, de México, de Ecuador, de Perú, de los Estados Unidos, de España, de Francia, de Portugal. Tanta gente que llamó, que mandó mails, que Don Bull se mereció una estrella. Y bueno, esta estrella yo la entrego, así como yo la recibí, la entrego a la fiesta brava. ¿Desde cuándo tuviste el gusto por antes de estar vino? Desde que era yo niño, desde que era uno niño. Desde hace muchos, muchos años, muy contento, siempre en mi vida, porque los toros son mi pasión. Además de las mujeres, los toros, lo que más me gusta. ¿Cómo se le ocurrió atraer este espectáculo a Las Vegas? Bueno, es un espectáculo internacional, lo que ocurre es de toros. Y si habían estado en Madrid, en México, en lugares tan importantes, ¿por qué no llevarlo a la capital mundial del espectáculo? Y tomamos la decisión de traerlo. Fue muy bonito, muy emotivo, muy difícil, porque hubo muchos obstáculos, pero al final del camino lo logramos. Gracias a la presencia de Steve Stalward, de Michael Gunn, de Ryan Heiser, de tanta gente que nos apoyó, de ese gran hombre que fue, paz descanse, mi amigo Tony Galvez, el César Palas. Uno no llega solo a ningún lado. Muchísimas gracias. ¿Cuándo vamos a tener otro...